Hola gente de YouConciertos Queridos amigos, a todos los amantes de la buena música y del buen rock melódico sinfónico con sus toques progresivos y de art rock No se puede perder este 12 de abril la presentación de Roger Hudson, la ex voz y alma de Super Trump Con esas canciones maravillosas que han marcado época, la canción lógica, soñador, aún en los momentos más tranquilos, desayuno en América, la canción lógica Cuantos temas hermosos que pueden ver la noche del 12 en el centro de convenciones de María Angola Con Roger Hudson, la voz de Super Trump, entradas ya en teleticket de Bobby Metro y 25% de descuento con la tarjeta de crédito del Continental Así que ya saben, los esperamos para ver a Roger Hudson, la voz de Super Trump, en una gran noche de música con todos sus éxitos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!